Poco antes de las 11 de la noche saltaba la alerta pública. La policía de Múnich, a través de Twitter, advertía de posibles atentados en las estaciones de tren de Múnich y pedía a la gente evitar aglomeraciones. Fuerzas de seguridad especiales, fuertemente armadas, bloqueaban y evacuaban las dos estaciones, la principal y la de Passing, hasta cerca de las 4 de la mañana. Hacía ya días que la policía de Múnich tenía indicios de que se podría preparar un atentado, pero esta vez... Teníamos precisiones concretas del lugar, de hora, y hubiera sido irresponsable no hacer nada, decía el ministro de Interior de Baviera para justificar la alarma. Entre 5 y 7 terroristas de Irak y Siria habrían planeado dirigirse por parejas a las dos estaciones y allí hacerse estallar por los aires. La policía incluso disponía de la mitad de los nombres de los presuntos terroristas, algunos de los cuales podrían estar en un edificio de apartamentos de Múnich. Pero esta mañana la propia policía confirmaba que estas investigaciones no habían llegado a nada y que no tenían constancia de que los terroristas estuvieran en Múnich, ni siquiera en Alemania, o incluso de que existieran realmente. La alarma de atentado terrorista se ha levantado, pero toda Alemania está ante una alerta máxima. ¡Gracias!